Buenos días, vamos a Porvo. Karina. Karina. El día de hoy son... son las 6.23 de la mañana con 15 grados centígrados. ¡Buenas! ¿Dónde estamos? Sabemos dónde estamos. Estamos buscando el centro de información. Pero no está. Yo creo que es eso. ¿Qué? Sabemos. Un perrito. La carriola. Qué hermoso. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Estamos en una tienda para niños porque somos como niñas nos sentimos todas así de oh que bonito voy a comprar esto para para mis hijos si cuando tengan hijos si lo voy a comprar para ellos no para nosotros para jugar no o nunca hola chicos ahora vamos a tomar lunch y este lugar es muy bonito pero básicamente llegamos aquí porque huele muy bien la comida de fuera estaba pensando que es muy delicioso pero la comida de aquí se ve muy bien voy a mostrarles un poco de arena y un poco de arena y un poco de arena y y y y voy a empezar a hablar en inglés hola amigos como estan ay esta super bonito por vos es hermoso es por vos estamos en una tienda de segunda mano este es super viejito y me da miedo me da mucho miedo eso si me da miedo y esto? eso tambien me da miedo y esto te da miedo? ahhh 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 yo tengo pesadillas jajaja eso tambien me da miedo esta horrible y cuesta cuesta 135 euros? como crees? no se ve no lo puedo creer que miedo creo que esto le va a dar mucho miedo a Tania mucho mucho y tambien esto miren esto tambien le va a dar miedo a Tania voy a buscar todas las cosas que le de miedo a Tania ese me da miedo ese? si, yo sabia que le iba a dar miedo ay que mucho miedo que miedo que miedo eso se le da miedo Tania que se le de miedo miedo de miedo bueno, ya me ha quedado miedo a este lugar así que ya ya vámonos a veras veras miedo es en serio? porque? si, ya me quiero ir te lo juro bye no se porque pero Tania piensa que esto le da miedo si son imágenes de gente de obviamente de antes que retrataron momentos especiales en sus vidas pero a Tania le da miedo entonces voy a ir con Tania porque ya le dio miedo entonces bueno aqui ya no te da miedo verdad? no me da miedo no me da miedo Tani me da miedo como te sientes? me da miedo te va a dar mucho miedo cuando veas los videos si si mala onda eh porque? porque haces cosas de miedo a ver quien empezó a grabar? mira esto me da miedo mira esto también me da miedo si, pero si hiciste una película de terror después así como que se ve Tania en el espejo fue lo único que hice tu grabaste todo lo demás me voy me voy tengo miedo pero ve que bonito esta afuera afuera esta bonito pero en la noche se le da miedo oye si eh este tipo de de pueblitos no este tipo de ciudades pueblitos si en la noche como ha de ser verdad? es miedo muy tétrico mucho miedo que miedo miedo ya vámonos a lo bonito ya para que no nos de miedo yo no tengo miedo ya bye Tani te amo bye nosotros quisimos ir a ese kilputory porque ven que hermoso se ve aquí osea te dan ganas de ir pero ya cuando estas ahí MIEDO de miedo de miedo mucho miedo mucho miedo para Tania eh para mí no de miedo dice que preparense vamos a verlo ah si vamos a ver que rico ay aquí es el que tiene de paruna 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 espera espera ay huele mucho a licorice mira que bonito sobre todo si muy ordenadito se me hace que yo iba a comprar algo algo de chile bravo Tania que viniste a Porvo a comprar chile a comprar chile chile la espada es tres chile mira cuántos chiles tienen aquí me sé los chiles todo ay tu carita mi vida mami 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 No, así te ríes. Cuando andas con tu nariz. Ahorita pensé en él. Sí, así. Pues sí, es normal. Te amo mucho, también. Pues es que son antigüedades. Voy a la casa de mi papá, Esteban. Pero este sí está bonito, este no da miedo. Sí, este no da miedo. ¿Verdad? No, este no da miedo. Mi abuelita no daba miedo. No. Mi abuelita era bonito, este viejito, alugadito, no daba miedo. Sí, no. En serio, Porvo es un lugar hermoso. Puedes encontrar lugares tan antiguos como este. Vamos a seguir a Tania. Tania acaba de entrar aquí. Y este es súper diferente a la otra que entramos. Es el mismo concepto, pero es más iluminado y no da miedo. Pero el otro sí se sentía hasta frío, ¿no? Mira, pulseras para Hobbits. Para mí. Para mí. Mira, no me queda. A mí sí, mira. ¿Cómo estás? No es cierto, son para las servilletas, cariño. Porque no es una niña normal. Conte, está grabado que tú fuiste la que lo dijiste y tú fuiste la que me dijiste que yo lo dije. No, que ya te hace morir hacia aquí. Sí, qué feo es tan rima. Las fibras son muchas. No, no. No, no. Es que es increíble, ¿sabes? Para que yo me diga, ¿qué es lo que me gusta? Mira. Es una casa de chocolate que está ahorita en y arriba. ¿Cuál? Sí, sí. Tiene que hacer. Mira, mira, come. Mira. ¿Qué pasa? 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 Yo no entiendo que esto te está haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y I don't have battery anymore. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.